Mirá qué lindos somos, vos destruí con los votos, yo concluyo con los votos. Ay, che orilla, qué diferencia que hay, yo lucho por esta patria, y vos por tu capital. Un mar de marzo, ya se demostró, que el pueblo es el divino, que el pueblo es el peor. Vos fuiste a la plaza, con los desastres, saliste corriendo, con la potapé. Ay, che orilla, mirá qué lindos somos, vos destruí con los votos, yo concluyo con los votos. Ay, che orilla, qué diferencia que hay, yo lucho por esta patria, y vos por tu capital. Un mar de marzo, ya se demostró, que el pueblo es el divino, que el pueblo es el peor. Ay, che orilla, qué diferencia que hay, yo lucho por esta patria, y vos por tu capital. Un mar de marzo, ya se demostró, que el pueblo es el divino, que el pueblo es el peor. Vos fuiste a la plaza, con los desastres, saliste corriendo, con la potapé. Ay, che orilla, mirá qué lindos somos, vos destruí con los votos, yo concluyo con los votos. Ay, che orilla, qué diferencia que hay, yo lucho por esta patria, y vos por tu capital. Un mar de marzo, ya se demostró, que el pueblo es el divino, que el pueblo es el peor. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor, lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón resisten a la mentira. Los Clarín, hablan con la verdad, deciden la verdad a los argentinos. Como una estrella que nos guía. Un surco se arrió del continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo. El sueño loco que nos abraza, por cordilleras, ríos y plazas. Para seguir caminando, los niños al hombro viajan a esperanzas. Un surco se abrió del continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo. Latinoamericano. Latinoamericano. Los Cánicos. Cuatro, las sueños. Choros. Todos losربos. Entscheidará como las piedras. M políticas. Cóm de abrazo. Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo Latinoamericano Y al Alca hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata ¡Hoy este rabo, Alca! ¡NATINO AMERICANO! Quiero que canten conmigo, que cantemos por la paz Con la fe puesta en Cristina, luchadora de verdad En la ciudad y en el campón, en el cielo y en el mar Con Alberto y con Cristina, volveremos a ganar En la ciudad y en el campón, en el cielo y en el mar Con Alberto y con Cristina, volveremos a ganar Música Como quieren que no cante, si yo canto por la paz Como quieren que no ría, si yo quiero libertad Tembraremos nuestros campón, con amor, trabajo y pan Los niños serán soldados, soldaditos de la paz Sembraremos nuestros campón, con amor, trabajo y pan Con Alberto y con Cristina, volveremos a ganar Ya no habrá más cobre Ya no habrá presiones, ya no habrá privacidad Los fantasmas del presente, estos quedarán atrás El que oprimía los campón, el que cegaba la paz Este duende va a dormirse, no volverá a despertar El que oprimía los campón, el que cegaba la paz Con Alberto y con Cristina, volveremos a ganar Música Adelante juventud, no miremos para atrás Es muy triste lo vivido, lo tenemos que olvidar Ven juventud adelante, ven vamos a festejar Nuestro país va a lograr, otra vez la libertad Ven juventud adelante, ven vamos a festejar Con Alberto y con Cristina, volveremos A que un paz Dedicado al frente de todos y todas Para Axel Para Magario Alberto Alberto Cristina Para todos los periodistas Bueno periodistas De C5N El Gato Silvestre Navarrito Para todos ellos Y volveremos Aguante la Argentina Ya volveremos Ya volveremos Ya volveremos El Proyecto Nacional 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 Nací, yo soy un peronista De qué nací Los días más felices Fueron burro a la élita Fueron FIFA pero con el pueblo y la traza por la liberación no importa una mierda, la borrachario los grupos de anitares, los retos del pro a Cristina la vamos a bajar el movimiento no va a funcionar yo soy así, yo soy un peronista desde que nací los días más felices, pero junto a mi hijita pero junto a Pedro con el pueblo y la traza por la liberación no importa una mierda, la borrachario los grupos de anitares, los retos del pro a Cristina la vamos a bajar el movimiento no va a funcionar vamos Cristina, no podemos perder quiero que gane de vuelta de cada campo gran con la Jotape pagando a la presidenta vamos Cristina, no podemos perder esto nos mira con Perón desde el cielo a la pantalla vamos a liberar con todos los compañeros vamos Cristina, no podemos perder que lo que gane de vuelta en cada campo gran con la Jotape pagando a la presidenta vamos Cristina, no podemos perder vamos Cristina, no podemos perder esto nos mira con Perón desde el cielo a la Tierra vamos a liberar con todos los compañeros vamos Cristina, no podemos perder que lo que gane de vuelta vamos Cristina, no podemos perder que lo que gane de vuelta a la pantalla vamos a liberar con todos los compañeros vamos Cristina, no podemos perder quiero que lo que gane de vuelta en cada campo gran con la Jotape pagando a la presidenta vamos Cristina, no podemos perder que lo que unira con Perón desde el cielo a la pantalla vamos a liberar con todos los compañeros Fueron junto a Perón con el pueblo en la plaza por la liberación me importa una mierda la gorda cayó lo justo radical el ochento del pro Argentina la vamos a bancar el movimiento no va a presionar yo soy así yo soy un peronista desde que nací los días más felices fueron junto a Perón con el pueblo en la plaza por la liberación me importa una mierda la gorda cayó los puntos radicales el ochento del pro Argentina la vamos a bancar el movimiento no va a presionar el 27 de octubre vote la lista Fernández Fernández para salir del fracaso y la postergación argentinos y argentinas esta es mi chacarera que canto firme y de frente y se escucha en todas partes Alberto Alberto ya es presidente para salir adelante por una Argentina grande en octubre ganaremos votando Alberto Fernández con trabajo y dignidad saldremos de este fracaso seguro repetiremos el triunfo como en las paso con Alberto y con Cristina se luchará desde abajo porque es el frente de todos por tu justicia y trabajo para salir adelante por una Argentina grande en octubre ganaremos votando Alberto Fernández allá va la segunda en Santiago se comenta en las calles ya se siente el 27 de octubre Alberto ya es presidente por el campo y la ciudad le darán todo su apoyo por una Argentina nueva de progreso y desarrollo a la juventud le pido cantándole de este modo votando Alberto y Cristina hay futuro para todos para salir adelante por una Argentina grande en octubre ganaremos votando Alberto Fernández el viento trae una copla recuerdos del huracán que un día me partió una ala y me hizo caer hasta que me arrastré nuestra bandera flameaba en medio del temporal del norte el frío mataba se hizo dura la piel el terror fue la ley y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo inevitable ausencia y no me saqué el andillo ni el cielo la cruz del sur ni mi pilar de grillo que por la noche que por la noche encanta porque extraña su amor y sigo lavando copas de gente mejor que yo de gente mejor que yo si puedo me molas horas el mezcladito el mezcladito me enciende y me pongo loco fantaseo con el mar de irme nadando de volverte a tocar y me pongo bajo manos de inutilidad de que hacia mi sangre y hoy me tengo que inventar si soy argentino de que hacia mi sangre de que hacia mi sangre me tengo que hacer y me pongo loco de tu alabar que hacia mi sangre y mi sangre y suave que hacia mi sangre Gracias por ver el video. 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 Vota Alberto que sea presidente de la nación. Vota Alberto. Vota Alberto. Vota Alberto. Vota Alberto. Vota Alberto. Vota Cristina. Vota Alberto Fernández. Vota Alberto. 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 hagámoslo nuestro sin miedos ni olvidos, unamos los ojos, contamos con vos. La patria es el otro, la patria es el otro, la patria es el otro, contamos con vos. Volver a los días del barrio de abajo, volver por los sueños, tu bar y mi bar. La patria es el otro, sabes compañera, hermana argentina tenés que sumar, sumate con fuerza, no es tiempo de dudar, debemos ir juntos, no da para más. Vinieron por el todo, rompieron lo hecho, sin odios ni olvidos habrá que luchar, por un buen futuro de pan y trabajo. La patria es el otro, contamos con vos. La patria es el otro, la patria es el otro, contamos con vos. Volver a los días del barrio de abajo, Alberto y Cristina lo harán realidad. La patria es el otro, contamos con vos. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir, que me mires a los ojos, que me digas sin decir, que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cada vez que tengo frío, por las noches sin dormir, como siempre en tu cabeza, hay palabras para mí, que me guían cuando sueño, que no me deja mentir, que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cómo no decírtelo, ignorar lo que nos pasa. Cómo no pensar en vos, cuando estoy lejos de casa. Y que me digan si no vale la pena arriesgar, todo el silencio del mar, con tus abrazos mi amor. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me encierra la garganta, y me muero por pedir, que me mires a los ojos y me digas sin decir, que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cómo no decírtelo, ignorar lo que nos pasa. Cómo no pensar en vos, cuando estoy lejos de casa. Cómo no decírtelo, un secreto mal guardado, lo que el viento nos dejó. Me lo llevo a todos lados. Y que me digas si no vale la pena arriesgar, todo el silencio del mar. Por tus abrazos, mi amor. Vale la pena por tus abrazos, mi amor. Y que me digas si no vale la pena arriesgar, todo el silencio del mar. Y que me digas si no vale la pena arriesgar, todo el silencio del mar. Número 8 siempre, nunca me voy a olvidar. Cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar. Dijémoslo a laica, también al FMI. A todos los gorilas, al monopolio de Clarín. Todo el pedito con las manos, arriba y arriba. Y dice... Ya te bebé, en mi casa vi una foto de Perón en la cocina. Y ahora de grande, unidos organizados junto a Néstor y a Cristina. Voy a seguir, la doctrina peronista porque ya no tengo duda. Yo voy a seguir, la bandera de Evita de la cuna hasta la tumba. Ya te bebé, en mi casa vi una foto de Perón en la cocina. Y ahora de grande, unidos organizados junto a Néstor y a Cristina. Voy a seguir, la doctrina peronista porque ya no tengo duda. Yo voy a seguir, la bandera de Evita de la cuna hasta la tumba. Quiero que quedan los hippies. Quiero que quedan los hippies. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajeter! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajeter! Macho Magia, el Kung Fu y el Pequeño Traidor. ¡Ja, ja, 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 ja! Número 8 siempre, nunca me voy a olvidar. Cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar. Y que voló a la ICA, también al FMI. A todos los gorilas, al monopolio de Clarín. Todo lo que he visto con las manos, arriba y arriba. Y dice... Ya te bebé, en mi casa vi una foto de Perón en la cocina. Y ahora de grande, unidos organizados junto a Néstor y a Cristina. Voy a seguir, la rutina Peronita porque ya no tengo duda. Yo voy a seguir, la batería de Evita, de la cura hasta la tumba. Ya te bebé, en mi casa vi una foto de Perón en la cocina. Y ahora de grande, unidos organizados junto a Néstor y a Cristina. Yo voy a seguir, la rutina Peronita porque ya no tengo duda. Yo voy a seguir, la bandera de Evita, de la cura hasta la tumba. Quiero que jeta el nojito. Quiero que jeta el nojito. Qué vamos a hacer a Jeter. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajeter! Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado, la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal Nada mal, a ser tan lindo, a ser un puente De verdad, todo para vos A ser hermoso, a ser un puente Sobre el mar, solo para vos Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal Nada más, nada más Va a ser tan lindo, a ser un puente De verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente Sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, a ser un puente De verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente Sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, a ser un puente De verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente Sobre el mar ¿Por qué no pide el sabor del pie? Te vamos a demostrar Que el resto no se fue Te vamos a ganar No, niña, no volver más Te vamos a demostrar Que el resto no se fue Te vamos a ganar No, niña, no volver más Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora 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 y ahora